Música Microscopio, una nueva manera de escondriñar y narrar la historia Narración del discurso del generalísimo Trujillo Molina En el acto de entrega de la bandera del ejército y de la bandera de la guardia universitaria Presidente Trujillo Señores miembros del ejército nacional Soldados de la patria Habéis contribuido con vuestra disciplina y con vuestra lealtad al afianzamiento de la paz en la república Y merecéis por tanto los parabienes del ejecutivo Que confiado a quien, os dirige la palabra Velará siempre por el incesante mejoramiento de vuestros cuadros Hasta alcanzar el perfeccionamiento de la gloriosa institución que sostiene y garantiza el honor nacional Prestando el apoyo de la fuerza disciplinada y consciente Al funcionamiento de las demás instituciones del estado Habéis llevado el ejemplo de vuestros métodos de trabajo Fuera del límite de vuestros cuarteles A donde quiera Que ha sido necesario inyectar el espíritu de comprensión Que simplifica la acción constructiva del gobierno Habéis contribuido a despertar un sentido de patria nueva Que está sirviendo de base a la elaboración de una unidad nacional fuerte en sus renovados métodos de acción interna Y fuerte en la conducción de sus relaciones con el mundo que la rodea Habéis impuesto Bajo la inspiración del gobierno El principio de autoridad Que hace imposible Las filtraciones deleterías de las teorías anarquizantes que debilitan el sentimiento nacional Y producen la ruina material y moral del pueblo Habéis vigilado con encomiable perseverancia Y con ser en adignidad Sea y altar de ella patria cuyo relicario Guarda el sagrado testimonio de nuestras libertades Habéis permanecido fieles al pie del baluarte que sostiene el símbolo Sin manchas de la bandera nacional Y habéis cuidado de vuestra propia dignidad manteniendo Limpia de toda impureza Vuestra hoja de servicios Tal es vuestro balance al cumplirse el vigésimo aniversario de la instalación del ejército nacional Y es por ello que he querido venir personalmente a entregaros en este día La bandera que una reciente ley del estado Ha creado como insignia de la institución Esta bandera significa el reconocimiento por parte del estado De que habéis alcanzado la plenitud de vuestro desarrollo De que habéis completado el afanoso ciclo de vuestra organización definitiva Toca a vosotros demostrar que la bandera que os entrego Será querida Cuidada y reverenciada en la paz Conducida con honor en la guerra Y eventualmente plantada victoriosamente allí Donde fuese necesario confiar las soluciones nacionales al azar de las batallas Una circunstancia excepcional Ha venido a imprimir extraordinaria significación a este acto Formados junto a vosotros Para recibir también la bandera que Les servirá de insignia A estudiantes Que forman la guardia universitaria Organizada bajo la inspiración del gobierno Y reconocida por este en carácter semimilitar En interés de vincular el más alto centro docente del país A la institución que más Eficazmente está sirviendo para reajustar el funcionamiento integral del mecanismo gobernamental Vosotros sabéis cómo han sido perseguidos los estudiantes en sociedades más avanzadas Que la nuestra Tenéis sin duda noticia de estudiantes encarcelados De universidades clausuradas De crímenes en los cuales han aparecido manchas Con sangre de estudiantes Las armas de la ley Y es que en la lucha de ideología Que sacude todos los ámbitos del mundo No siempre ha sido posible encontrar soluciones satisfactorias Para encauzar La naciente cooperación de la juventud estudiantil Con las instituciones encargadas de velar por la estabilidad del gobierno Y el mantenimiento del orden público Es para mí honroso Y no tengo inconveniente en declararlo Ver cómo esta guardia universitaria formada Junto a vosotros en esta fecha memorable Inicia en el país La era de mutua comprensión que hará del cuartel y la universidad centros de preparación comunes En los cuales Se elaborará el porvenir de nuestra patria Hago entrega pues De la bandera de la guardia universitaria Y proclamo mi deseo de hermanar con los nexos de un mismo ideal nacionalista La fuerza conservadora Que representa El ejército a otra fuerza representativa del poder intelectual de la nación Que es la universidad nacional Esperando que de hoy en adelante Pueda mirarse hacia ella con verdadera simpatía Desde los cuadros del ejército Como hacia una fuente de posibles renovaciones Mientras desde la universidad pueda contemplarse al ejército Como vigoroso sostén de los principios Y una garantía del libre y normal funcionamiento de todas las instituciones Al terminar deseo enunciar mi propósito de construir una ciudad universitaria De acuerdo con los recursos de la nación Y dentro de las tendencias modernas Para realizar este fin He concebido un plan Que será ejecutado tan pronto como ciertas medidas preliminares hayan sido terminadas Confío para la ejecución de grandes planes futuros en la disciplina y lealta del ejército Y en la virtud del pueblo representado aquí por la guardia universitaria A continuación Discurso del jefe de estado mayor General Héctor B. Trujillo Molina El día de la entrega de la bandera del ejército Por el honorable presidente Rafael L. Trujillo Molina Comandante en jefe de las fuerzas armadas de la república Honorable señor generalísimo presidente de la república El ejército nacional ha oído vuestras palabras como salidas del seno mismo de la patria Donde la historia ha elaborado esa tradición de disciplina de honor y de lealtad A que habéis aludido con benevolencia que no podremos olvidar jamás Esa disciplina, esa lealtad, ese espíritu de cooperación en el trabajo con que el ejército nacional Ha podido ser útil a vuestro gobierno y a la obra de reconstrucción nacional Que habéis iniciado y propulsado desde la presidencia de la república Es, honorable señor generalísimo presidente El resultado de vuestra inolvidable enseñanza y de vuestro ejemplo nunca desmentido Habéis visto nacer, crecer y desarrollarse esta institución Con el celo paternal de quien prepara el porvenir En el cuidado de la doméstica enseñanza Para el bien, para la prosperidad y para el honor de la familia Este ejército es vuestra obra A vos debemos cuanto somos y cuanto hemos de luchar en la paz constructiva de que disfruta el país Y en los azares de la guerra si el destino nos llevará un día a defender con las armas el gobierno de la nación O la nación misma que vos representáis tan gallarda y noblemente La bandera que acabáis de entregarnos será de hoy en adelante el símbolo de vuestra fe Y abrazados a ella mantendremos siempre los principios que nos habéis enseñado a defender Y cumpliremos los deberes que con vuestro ejemplo nos enseñáis a cumplir cada día Vuestra disposición de entregar en nuestra presencia la bandera de la guardia universitaria Nos llena de entusiasmo, porque como lo habéis previsto con vuestro clarividente sentido de estadista Nosotros queremos ligar nuestros destinos militares a los destinos nacionales por medio de la juventud Que moldea su vida y nutre su inteligencia al calor de las disciplinas universitarias Podéis contar, honorable señor generalísimo presidente Con nuestra lealtad, con nuestra disciplina y con nuestra más decidida y personal adhesión Para realizar vuestros sueños de grandeza nacional A continuación Brillante discurso del presidente de la guardia universitaria Bachillero Mero Enríquez Generalísimo Trujillo Jefe supremo de la guardia universitaria de los ejércitos de aire, mar y tierra Si de legítimo orgullo se colmó nuestra juventud cuando integramos esta legión universitaria Máxima expresión de la alta consciente a vuestro nombre Y a las glorias que informan vuestra acción reivindicadora de gobernante ejemplar y de patriota Eximió, más grande es el orgullo que inflama nuestros pechos Yo soy, vigésimo aniversario de la instalación del ejército Al recibir de vuestras manos consagradas por magnas realizaciones patricias La hermosa bandera que tremolara los aires libres de la república Esta guardia universitaria que lleva vuestro nombre Y que se constituyó con el cardinal pensamiento de servir a vuestro mando Milita Ney una juventud que, sin cobarde sus vacilaciones ante el destino Ha quemado sus naves hace tiempo Repitiendo la heroica gesta del más intrépido capitán de la conquista española En solemne compromiso de velar por vuestra vida y de seguir vuestra suerte Bajo el destello estelar de la victoria O bajo los signos fatales del infortunio La palabra se ha quedado atrás muchas veces Cuando se ha tratado de penetrar con expresión glorificadora Alguna gran conmoción del espíritu O la plena posesión de algún noble atributo de la conciencia humana Y ahora, en esta ocasión en que es ferviente anhelo nuestro Decir con elocuencia de siglos La emoción y la fe que nos animan Al crear este vínculo entre el perimplito forjador de una nueva historia de la paz En su más fecunda y moderna concepción Y nuestra juventud No alcanza a ella la virtualidad de la expresión consagradora Pareja con la sublime profesión de fe de nuestras vidas La juventud universitaria Que ama la cultura Como una lógica razón de ser de las colectividades Ama sobre todo con pasión La voluntad que hace la estabilidad de los pueblos Rinde culto al recuerdo de la Universidad de Santo Tomás de Aquino Que ganó para esta ciudad Cuna de la civilización occidental Los lauros de Atenas del Nuevo Mundo Y le apasiona sobremanera La universidad libre de vuestra voluntad creadora Que moldea almas y caracteres No hizo realidad imperecedera Ni pueblo estable la voluntad de Solón Al echar las bases de una entidad colectiva Para la gloria de las artes Ni la voluntad de Licurgo cuando trazó los moldes De la disciplina militar de Esparta Hizo ejércitos increíbles Ambas ideologías y ambas florecientes realidades Fueron inconsistentes para sobrevivir a los dictados El tiempo que avanza Y a la eternidad magnificadora de la historia Que deslumbra Hace obra eterna y pueblo estable Trujillo Cuando disciplina y organiza la fuerza armada de la república Y hace a la vez que un ejército Orgullo de la nación Que sostiene la paz y la integridad nacional La vida de un pueblo para las disciplinas El trabajo y el imperio de la razón y la cultura He ahí toda la filosófica explicación de nuestra Decidida actitud a vuestro lado La explicación de este uniforme que con orgullo llevamos hoy Y de esta guardia universitaria que constituimos Símbolo de dos fuerzas factores en la grandeza y estabilidad colectivas El ejército y la cultura Felizmente armonizados por el genio conductor Que nos gobierna Para el servicio de la civilización Voy a tener el honor de entregar a vos Insigne Jefe El diploma que registra el juramento de lealtad De la guardia universitaria a vuestra vida Y a la obra genial que enaltece vuestro nombre La guardia universitaria presidente Trujillo Ha sido creada para vos Y a vuestro lado estará siempre Como el más firme guardián de vuestras glorias Y presta a sellar solemnemente su juramento de honor Si necesario fuere Parodiando la frase inmortal del general Cambrón En aquella actitud histórica de la Francia napoleónica La guardia universitaria muere Pero no se rinde Onero Enríquez Presidente de la guardia universitaria Primero de mayo de 1937 Le debemos generalísimo haber creado la ciudad universitaria Pero a que preso Junto con la creación de la ciudad universitaria O universidad de Santo Domingo Fue creada la guardia universitaria A continuación vamos a narrar el artículo sobre la guardia universitaria De la periodista Ángela Peña La guardia universitaria fue un invento de Trujillo Para ahogar toda señal de rebeldía Actuando como organismo paramilitar de espionaje Y sus miembros debían estar alerta El 5 de marzo de 1937 La dictadura dio un gran paso en el control político e ideológico De la universidad de Santo Domingo Con la creación de la guardia universitaria Presidente Trujillo Fundada por José Enrique Aibar Max Garrido Rodolfo Bometti Burgos Alfredo Mere Márquez Héctor Barón Loico Máximo Llaverías Martí José María Noel Simpson Carlos Corniel Hijo Rogelio Mañón y otros Al ofrecer el dato Franklin Franco agregó que entre las actividades de la agrupación Estaba controlar y vigilar cualquier divulgación de ideas de propaganda disolvente De teorías y doctrinas desquiciadoras De prácticas malsanas Fue fundada, comenta, como un organismo paramilitar de espionaje Y sus miembros, vigilantes, debían estar alertas para imponerse a la fanfarronería disociadora De algún catedrático equivocado Solicitar y obtener su expulsión y reaccionar vigorosamente Y frustrar los intentos de quienes, dentro de las aulas o fuera de ellas Pretendían tomarlas como instrumentos para sus viles pretensiones políticas y sus pasiones inobles Las aseveraciones están contenidas en Historia de la UAS y de los Estudios Superiores Que es, probablemente, la más completa investigación sobre la educación dominicana Pese al título, el historiador se adentra también en la enseñanza elemental La Guardia Universitaria mereció un capítulo que incorpora reglamentos, militantes y fotos Oficiales de este cuerpo, según el sociólogo, fueron cómplices de acciones ignominiosas del régimen Como la masacre de haitianos en 1937 De los archivos de la UAS, se reprodujo extensalistas de sus integrantes, desde 1941 Muchos se convirtieron después en antitrujillistas Esos controles ideológicos y represivos afectaron notablemente la calidad de la enseñanza durante la tiranía Escribe Franco, sobre todo a partir de 1947 con la aparición de grupos marxistas Que fundaron el Partido Socialista Popular y la Juventud Democrática El ambiente de terror que se vivía en la universidad alcanzó el paroxismo Agrega, cuando la dictadura se enteró de la expedición de Cayo Confites Nombra estudiantes y profesores que fueron expulsados La academia se convirtió en una catedral del silencio Por puro milagro en la valiosa obra, se da cuenta de cómo el sector más conservador Emprendió una campaña de descrédito contra la escuela normal de Hostos Iniciada por clérigos entre los que sobresalió Fray Rocco, Cochia Al que el autor atribuye iniciativas funestas Bajo sueldo de los maestros, ausencia de laboratorios, falta de útiles Se extendieron al punto de que estudiantes de medicina debían sacrificar perros, gatos, hurones Para estudios de anatomía y disección Y cerdos para estudiar corazón, válvulas, ventrículos Los invasores norteamericanos de 1916 cerraron la Universidad Central de Santiago Fundada el 16 de enero de 1914 Alegando que bastaba con el Instituto Profesional en Santo Domingo En el gobierno de Horacio Vásquez Según el libro, el paso más trascendente fue la creación en 1926 De la Escuela de Agricultura y Estación Nacional Agrónoma de Moca Suprimida definitivamente en 1934 La política implacable de Trujillo sacrificó al doctor Ramón de Lara Rector de la Universidad de Santo Domingo Quien fue apresado, destituido y finalmente expulsado del país Por sus ideas contrarias al régimen En el ámbito secundario los profesores Sergio Hernández y Ercilia Pepín Fueron cancelados por Isar la bandera media hasta en protesta por el asesinato de Andrés Perozo En la obra se citan estudiantes y profesionales de la Universidad de Santo Domingo Que cayeron víctimas de la tiranía y continúa la historia hasta después del ajusticiamiento El 9 de julio de 1961 La juventud estudiantil de la universidad Irrumpió de manera masiva en el escenario político Con una gran concentración a la que asistieron más de mil personas Manuel de Jesús Rojas Cucho Asdrubal Domínguez Eduardo Delgado Leopoldo Grullón Oscar Lama Miguel Quenao Daniel Céspedes José Eugenio Villanueva Víctor Manuel de Ecam Alfredo Lunas Rafael Alburquerque Zairita Lobatón Antonio Isaaconde Armando Eppelman Mariano Fiallo Antonio Cuello Eduardo Bellemont Y Ubaldo Francisco Roa Iniciaron las tareas para la organización de la Federación de Estudiantes Suspendida por la incursión de tropas policiales La formación de otras fuerzas estudiantiles La radicalización de los grupos políticos de la izquierda Procesos de análisis en cuanto al porvenir de la caza de estudios Manifestaciones Muertes y atropellos durante el gobierno balaguerista Son parte de esta historia en la que el autor señala Válido es destacar que a pesar de que los correligionarios propagandistas de Balaguer Y el editorialista Rafael Herrera lo consideraban como el gran constructor Designación demagógica con la cual él se regocijaba Durante sus 12 años en el poder no fue colocado en la UAS Un solo blog de cemento ni tampoco un ladrillo La conclusión del historiador y catedrático universitario en el libro Impreso en 2008 Es que bien mirada la larga historia de la UAS Y su interminable carrera de vicisitudes No es nada atrevido sostener que todo indica Que ha sobrevivido a través de 5 siglos de existencia por puro milagro Pues al parecer los gobiernos la condenan a sufrir los mismos males Es que ya se entendían como cosas del pasado Un saludo Ese día el video Alusto Por la zona Un saludo Gracias.